A agentes de la Guardia Civil custodiaban esta mañana en San Bernardo, en la playa de Levante de la línea, una lancha semirrígida de importantes dimensiones que según fuentes consultadas intentaba alejar en esta zona costera del campo de Gibraltar. Los miembros de la Benemérita tuvieron que hacer tareas de vigilancia de la lancha hasta la llegada de refuerzos para retirarla de la zona. Aunque todavía no se sabe el montante de estupefacientes encautados, sí que podría tratarse de hachís en un nuevo golpe al narcotráfico. Según las fuentes consultadas, al percatarse el servicio de vigilancia de la aproximación de esta embarcación, actuaron en una persecución durante la madrugada en la que participó uno de los helicópteros del SIBE. Al verse los transportistas del ilícito acorralados, abandonaron la mercancía y la embarcación huyendo a pie. La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas el cuerpo armado emita una nota de prensa con los detalles de la actuación. El servicio de vídeo de la Benemérita también acudió a la zona para tomar imágenes de la semirrígida en la zona de San Bernardo, algo que llamó la atención de curiosos y vecinos.